¡Oh! ¡Lindos colores! A Nico le gusta esta forma. ¡Cuidado! ¿Por qué estás triste, amigo? Tienes piernas poderosas como guerrero o pulga de arena. ¡Pones cara graciosa! ¡Oh! Cerebro pequeño. ¡Oh! Nico, investiga. ¡Ocúrtate! ¡Nada de saltar! ¡Estás en problemas! ¡No hay tiempo que perder! ¡Caíste! Es divertido pasear con distintos aspectos. ¡Adiós, Nico, falsa! ¡Te metiste con la Nico equivocada! ¡Mismo suerte para la próxima! ¡Prepárate! ¡Bidou! ¡Fiu-fiu! ¡Cuánta belleza y emigrancia! ¡Oh! ¡No hay flor para ti! ¡Hola, naturaleza! ¡La naturaleza de aquí se ve chistosa! ¡De vuelta al trabajo! ¡Suscríbete al canal!